El ángel del Señor El Señor rechazó tus acusaciones, Satanás Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego La ropa de Jesúa estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí Quítenle esa ropa sucia Luego se volvió hacia Jesúa y le dijo ¿Ya ves? He quitado tus pecados Y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina Deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio Y lo vistieron de ropas nuevas mientras el ángel del Señor permanecía cerca El Señor de los ejércitos celestiales dice Si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado Recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios Permitiré que camines entre los otros que están aquí Escúchenme, oh Jesúa, sumo sacerdote Y ustedes, los demás sacerdotes Ustedes son símbolo de lo que está por venir Pronto traeré a mi siervo llamado el retoño Miren ahora la joya que he puesto ante Jesúa Una sola piedra con siete facetas Grabaré una inscripción en ella Dice el Señor de los ejércitos celestiales Y en un solo día Quitaré los pecados de esta tierra En ese día Dice el Señor de los ejércitos celestiales Cada uno invitará a su vecino a sentarse en paz Bajo sus propias vides e higueras Entonces el ángel que había estado hablando conmigo Volvió y me despertó Como si hubiera estado dormido Y me preguntó ¿Qué ves ahora? Veo un candelabro de oro macizo Con un tazón de aceite encima Alrededor del tazón hay siete lámparas Y cada una tiene siete conductos para las mechas También veo dos olivos Uno a cada lado del tazón Entonces le pregunté al ángel ¿Qué es todo esto mi señor? ¿Qué significa? ¿No lo sabes? No mi señor Le contesté Entonces me dijo El Señor dice a Sorobabel No es por el poder Ni por la fuerza Sino por mi espíritu Dice el Señor de los ejércitos celestiales Nada impedirá el camino de Sorobabel Ni siquiera una montaña gigantesca Y cuando Sorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar La gente gritará Dios lo bendiga ¡Dios lo bendiga! Sorobabel es quien colocó los cimientos de este templo Y él los terminará Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió No menosprecien estos modestos comienzos Pues el Señor se alegrará Cuando vea que el trabajo se inicia en las manos de Sorobabel Las siete lámparas representan los ojos del Señor Que recorren toda la tierra Entonces le pregunté al ángel ¿Qué son esos dos olivos a cada lado del candelabro? Y las dos ramas de olivo que vierten aceite dorado por dos tubos de oro ¿No lo sabes? No, mi señor Respondí Entonces él me dijo Representan a los dos ungidos que están de pie En la corte del Señor de toda la tierra